Rafael Soriano, miembro de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, Ucenor, consideró son muchas las obras que se necesitan para que esta ciudad continúe su desarrollo continuo. Tenemos en San Francisco de Macorís, y por qué no en la provincia de Duarte, una serie de obras que se convierten a su vez en deudas sociales acumuladas, retos importantes para el gobierno central para invertir en el desarrollo, ya que, como bien es cierto, San Francisco de Macorís es una de las regiones de las ciudades más pujantes en cuanto a la agropecuaria, el comercio, la inversión del sector privado, que siempre está activo. Al ser cuestionado sobre el esfuerzo del sector privado para contribuir con el crecimiento de este municipio, el comerciante consideró que los avances obtenidos en San Francisco de Macorís se deben solo al esfuerzo de este sector. Bueno, nosotros entendemos que el sector privado ha sido uno de los principales ejecutores de lo que ha sido el desarrollo en los últimos 25 o 30 años de San Francisco de Macorís. Y una de las principales puertas y ventanas que ha abierto el sector privado ha sido la Feria del Comercio Mayorita, que han venido una gran cantidad de empresas nuevas de invertir en San Francisco, producto de la oportunidad que le ha ofrecido la feria. Pero hemos trabajado en diferentes vertientes. La Cámara de Comercio ha trabajado fuertemente y hemos estado involucrados en el desarrollo, en la transformación del parque de Zona Franca a un parque Pymes. Hemos trabajado tenazmente en la búsqueda de construir aquí un centro regional del Infotec. Hemos trabajado en la consecución de la formación de un plan de desarrollo. Joan Nicordero Neteere, su noticiero regional.